Somos tres amigos chilangos con una enorme pasión en común, el chupe. Acompáñanos a descubrir todo sobre este maravilloso elixir en todas sus presentaciones, con una buena dosis de humor, estupidez y mucha, mucha sed de la mala. Esto es Detrás de la Barra. Detrás de la Barra Hola compas, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito Detrás de la Barra. Yo soy Horacio Bueno y como siempre me acompaña Vértil. Y ya. Y ya. Esta vez fue un y ya. Y ya. Vamos a extrañar a Pollito, pero bueno, tiene cosas más importantes que hacer que tomar. Difícil de creer, pero pues es nuestra realidad. ¿Cómo ves hermanito? Hermanito Pollo, si nos estás viendo, te extrañamos, güey. Gracias por abrirnos una vez más. Dos veces en menos de una semana. Imagínate. La paciencia se está acabando, mi hermano. Dejémoslo así. La paciencia se está acabando. Pero bueno, pasando al capítulo de hoy. Hoy vamos a tomar una cervecita de la cervecería paracaidista. Esta cervecería que siempre nos ha traído cosas muy, muy buenas. Buenas. Muy buenas. Esta cerveza se llama Rip Disjoint. Sí, es una edición especial, supongo, porque es de 2021. Sí, es una colaboración con cervecería Fausto de Monterrey. Así es. Y es una Rye Extra Special Beater. ¿No? Va a estar interesante. A mí el estilo Special Beater me gusta mucho. Y que le agreguen este twist con centeno. A ver, a ver, ¿qué tal? Esta sí no la he probado o al menos no tengo recolección de haberlo hecho. Yo sí ya la probé. Pero sí, ahorita de pronto no me acuerdo bien así como el perfil de sabores y eso. Según yo, me había gustado. Según así. Pero bueno. Mucho, mucho bla, bla, bla. Ajá. Foco, glu, 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 glu. A ver, préstame tu destapad. Do it. ¿No que no? Pues ya no encontré el mío. Entonces vamos a usar el de las llaves del Maestro Bueno el día de hoy. Este. Ándele. No, pues el Maestro Bueno ya la, ahora sí ya la probó. Sírvela, güey, mejor. Sí. A ver si esta no también. Las traías en el coche y se agitó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, bueno. Problemas técnicos, pero... ¿Sí? No, la mía no. Todo en orden, muchachos. Todo en orden. Súper. Es que qué bien. No, bueno. Bueno, sí. No voy a decir nada, no voy a decir nada todavía. Híjole, qué lástima de la espuma, pero sí venía un poco agitado ahorita del coche. No importa, la mía no, entonces. No, pero fíjate que, o sea, de todos modos hace muchísima, muchísima espuma. Sí, posiblemente tiene un poquito más de carbonatación, pero bueno. Bueno. Nada, nada de lo que me vaya a quejar. Mientras. Bueno. Mientras. Mientras aquí el Maestro Bueno espera a que se le baje la espuma a su copa. O sea, ¿por qué no? Les voy poniendo yo la... No, no sé qué eres yo. Tú la... Ah, pero antes, antes de eso, tenemos que recordarles que para nada somos expertos en este tema. Nada nos juntamos a echar unas chelas, a platicar. To shoot the shit, basically, ¿no? Entonces, vamos a lo tomar muy a pecho, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Disfrútenlo. Sí, no, disfrútenlo. Ahora sí, la botellita. Ponla en el centro, güey, porque si no... Ahí estamos. Que tiene una imagen cool, ¿no? Es que, digo, ahorita la platicamos, pero... A mí me gusta, ¿no? Es como... Esta es diferente, ¿no? Digo, la verdad es que ahorita no me puedo acordar de las otras imágenes de paracaidista. O sea, me acuerdo de la de Belgium for the Beach. Esa como que la tengo muy presente, güey. Creo que a mí... ¿Qué otra hemos probado de paracaidista aquí? No me acuerdo, güey. Bueno, no importa. Al final, se me hizo una imagen... Ah, güey, la de Pepino con la... Ah, ya, pero esa era paracaidista con Morenos. Con Morenos, que dijo que chelota, cabrón. Que, por cierto, el jueves de la semana pasada estuve en el taproom de paracaidista. Les recomiendo a todos, todos los que vivan en Ciudad de México que vayan a visitar. Es en la Juárez. Yo veo el gorrito de mi copa, güey. Eso, güey. Eso, eso, eso. Gran lugar. Es de los taprooms más bonitos que he conocido, al menos en Ciudad de México. Está... Me gustó muchísimo el diseño. Pero está padre porque la decoración del lugar son las diferentes etiquetas que han hecho para sus cervezas, ¿no? Y justamente la barra... Que la barra está preciosa, sin problema. Alguno es la barra más bonita que he visto en toda la Ciudad de México. Ibas a decir toda la vida y te arrepentiste, güey. Lo noté, lo noté. Exacto. Te conozco. Toda la semana pasada. Y, güey, atrás en la pared tienen como enmarcadas las etiquetas. O sea, un formato más grande. ¡Qué bruto! ¿Como pósters? Sí. ¡Qué bruto, güey! Güey, quiero imprimir una etiqueta. Debería poner, bueno, aquí en los dos centímetros cuadrados de pared que quedan. Estaría chido poner un póster así de etiquetas. Sí, ¿no? Y, a ver, le echan ganitas a sus etiquetas. No, la verdad sí. Sí, contratan artistas y contratan ilustradores y lo hacen muy, muy bien. Felicidades, Monfort. Esto está muy cool. No sé si sea una banda en específico o nada más sea dudes tocando, pero no sé, como que me, o sea, se me hizo una imagen bastante como sencillona. O sea, nada como muy flashy, ¿no? Pero porque estaba blanco y negro y se ve. Pero tiene como unas notas como rosas, moradillas, ¿no? Sí, bueno, las letras, güey. Sí, pero a lo que voy es, o bueno, o sea, sí tiene como que un guache. Bueno, X. La neta, me gustó un buen. Está chido. Sí. Pues bueno, vamos a hacer, bueno, ya todavía no se termina de bajar. Yo creo que le vas a estar a quedar un traguito así. Un trago. Pues sí, ya que. Pues ya que, güey, será momento de probarla. A ver. A ver qué nos separa el día de hoy. Que ya lo probamos, la espuma los dos, pero no es lo mismo cuando ya llega en forma líquida, ¿no? Sí. Un momento. Salucita. Salud. Pompas. Pollito. A tu salud, mi hermano. Hermanito, te perdiste una chelita más. Sí, ya la había probado. Ya me acuerdo de lo que se había. Y sí, está bien buena. Sí. Sí. Sabes, como que es muy clásico este estilo. Es como, ay, no sé, me encanta. Es como comer cereal así, a cucharadas. Exacto. Y me gusta porque aquí, al menos en este podcast, estamos muy acostumbrados a temas muy lupulados. O si no es algo súper lupulado, pues vienen por el lado de Stouts. No. Hemos probado varias cerealosas buenas. Varias, sí. Pero son las menos. Son menos. Es el porcentaje más chico. Y poder probar ahorita esto, que es súper cerealoso, caramelos intensos, bien rico. Me encantó. Y además este, no sé qué, que no sé cómo que te hace sentir el centeno. Es como panadería literal. Sí, y tienen como notas al lupulo tradicional. Es lupulo noble, súper rico. Sí, o sea, nada, nada, nada de común, lanzar el pie y que se dan a bosque. Nada, no, no, no. Es un lupulo, pero está elegante, ¿no? Súper, súper. Está como, o sea, esta cerveza se siente como tradicional. Es más, hasta el nombre, ¿no? Extra Special Beater. Ah, pues sí. Y si te das cuenta, o sea, aquí juega, el amargor aquí es un poco diferente al que estamos acostumbrados. Sí, es más como, no tan elegante como los otros. O sea, yo no le diría, yo no es que, no le pondría que no es elegante, o sea, no es tan fresco. Sí, ándale. Es que hay, este es un como amargor más como de café, güey, no sé, o más como, como... Más concentrado. Ajá, más concentrado. Y cuando está en contraste con estas notas dulces y de cereal, siento que es un amargor completamente diferente, güey. Sí. Pero está rico. Está rico, sí, 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 sí. Está bastante, bastante bueno. Oye, güey, y aquí gran colaboración una vez más de Paracaidista. Cervecería Fausto es una cervecería que está en Monterrey. Realmente son personas que están haciendo cosas extraordinarias. Fausto que... ¿Hemos probado algo de Fausto aquí, no? No, 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 no. Deberíamos, ¿no? Deberíamos, sí. Y bueno, si alguien que nos escuche está en Monterrey o va a viajar a Monterrey, es un gran lugar al que tienen que visitar. Es como una explanada, es un jardín padrísimo, pero abajo del metro. Entonces es como que un terreno que estaba ahí vacío y pues... Se lo apropiaron. Güey, es más, hay como una columna de lo que detiene el metro. No sé qué sea. A la mitad del jardín. Sí, a la mitad del jardín, cabrón. Y está padre porque de un lado está la cervecería y la cervecería ahí mismo tiene su producción y todo, y tiene la barra. Y del otro lado tiene uno de los barbecues más famosos de Monterrey que se llama Ladies Barbecue. Entonces está súper rico el mix, cabrón. Está chido. Y la música, no, el ambiente está padrísimo. Es como, ya sabes, esas mesas de picnic largas y todo. Ya, 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 ya. Bien padre. Como un barbecue. Sí, como un barbecue tejano. Nice. Nice. No he ido a uno en Texas, pero los he visto en fotos. Está bien, güey. Oye, pues, un poquito regresando a la cerveza. Es como una nota que no logro identificar. O sea, sí está el dulce, está el cereal, el lúpulo. O no sé si a lo mejor es el tipo de lúpulo. Que, deja ver si encuentro lo que me quiero referir. Es que no sé si es como... Es que no sé si es como... ¿No será el centeno? Seguramente ese es el centeno. Y sabes qué? Me pasa que me deja un sabor metálico en la boca. Pues, cuando pruebas el pan de centeno, como no te da esa nota. Creo que sí. Creo que es el centeno. Porque literal sabe como a metal. O sea, ahorita has comido alguna vez con esos cuchillos o con tenedores que están como que ya viejos. Que saben como a cero. En lugar de... O sea, que ya no es como stainless steel. Sino que sabe a metal. O como a lo que huelen las monedas. Siento que tiene como que este perfil. Que, digo, obviamente no sabe a moneda. Claramente, ¿no? Pero es a lo que me recuerda como que la sensación en la boca y el sabor en general. Sí, digo, a lo mejor también la sobrecarbonatación no nos está ayudando mucho. Pero yo creo que esta parte diferente que estás notando puede venir del cereal, ¿no? Del centeno. Que es un cereal poco común en la mayoría de las cervezas. Y a lo mejor todavía no... No. Probablemente sea eso. Y ¿sabes qué también pasa? Que te seca la boca así. No te hace salivar nada. O sea, bueno, no. Sí te hace salivar un poquito. Pero la lengua siento que me queda así como que totalmente deshidratada después de pasar la chela. Sí, pero al mismo tiempo también nos sientes así como lo que platicábamos, por ejemplo, con la minerva. La... La jugosa hipa. La jugosa hipa. Que la boca se siente un poco como con aceite. ¿Cedosa? Cedosa, sí. Yo con esta no lo siento. Ah, no, yo sí. Nada. Qué raro. No, siento la boca, la lengua es muy seca. Ya. O sea, pero bueno. La neta, a ver, está padre. Y yo, esta cerveza está... Me trae buenos recuerdos. Cuando tenía seis hileras, ¿te acuerdas? Que fabricaba la Viter. Y es un estilo difícil de vender porque no es un estilo que sea muy popular o que sea de... O sea, no es como un estilo turbo guau, ¿sabes? Es de nicho. Sí. Y te la tomas y está rica, pero... Ajá. Es de... Pero es como para... Es que no es fresca y no es tan fuerte como un stout, ¿no? O sea, por ejemplo, una Lager, una... O sea, esas Pilsner, pues bueno, esas cualquier día, ¿no? Un IPA también es como que fácil, como que se te antoja más. Claro. Es fresca, está rica, no sé. Sí, no es como que un viernes vas a decir, puta, ya... Ya me anda de la... Me anda de una Viter. No. Y probablemente está mal porque la verdad es que es un estilo bastante rico, pero como que no lo asocio con... Por ejemplo, no sé... Esta es... Siento que es una cerveza que se lleva más bien como con comida. O con... Algún postre. O con algún postre, ¿no? O sea... Pero está raro porque nunca la... O sea, por ejemplo, un stout es menos amigable que esto. Y yo creo que se consume mucho más stout que Viter. A ver... A lo mejor es un tema de oferta, ¿no? Pues no sé, yo creo que es un estilo... Pues tradicional que se le ha dado poca difusión. O sea, no es una IPA que todo mundo quiere las IPAs. Y no es como que una ESV tiene muchísima innovación, ¿sabes? No. No es como que constantemente... La nueva ESV con bla. ¿Me explico? ¿Qué podría ser? Podría ser. Pero no se está experimentando en ese estilo. Por ejemplo, en este podcast hemos hablado frecuentemente de las Fuelers. Especialmente de la ESV. Y Fuelers ESV. Y ahorita es de las... Sí, es una Extra Special Viter. Tal cual. Y, güey, ¿cuál es la que ya no llega a México? La ESV. Y a mí me encanta... De vuélvanla, por favor. A mí también. Yo me acuerdo que así, cuando nos dio nuestro streak de que comprábamos chelas y chelas, esa yo la tenía siempre en mi top 5. Sí. Y ni siquiera sabía lo que era ESV ni nada. Pero decía, esta... Buenísima. Y es chistoso porque la Viter que yo fabricaba en 6 celeras, hice un lote en Colima y salieron miles y miles de botellas y se tardó como 3 años en acabarse el inventario. ¿Meta? Y dije, pues ya no la voy a volver a hacer porque qué desperdicio, qué difícil, ¿no? Se acaba y todo el mundo, ¿por qué no la haces otra vez? Queremos. Pues háganla ustedes. Háganla ustedes. Cómpenla. Cómpen el lote, güey. Sí. Pero bueno, la verdad se aprecia que de vez en cuando alguna cervecería nos arroje y nos regale estas bellas joyas y buenos recuerdos, ¿no? Y además que le pongan este twist de Centeno, a mí me gustó mucho. Está muy buena. Pero sí, esta es una cerveza tal cual lo que esperas de una cerveza, ¿no? O sea, muy bien hecha, balanceada, está bien, pero no hay de que le encuentres muchos sabores así de, ay, güey, algo frutal o algo así. Es como muy plain and simple, pero bien. O sea, como sencilla, pero a veces menos es más. Sí, esto es, o sea, si alguien está entrando al mundo de la cerveza artesanal y le quieres explicar qué es una ale, literal, creo que este es un gran, este es un gran, gran ejemplo que no sea una golden ale o que no sea una pale ale, ¿sabes? Ya un poquito más. Ahora, bueno, terminando tu idea. O sea, lo que iba a decir es, en una golden o en una pale a lo mejor se queda un nivel abajo y aquí puedes introducirle algunos caramelos, no sé, notas a nueces. Son pasitos, baby steps, ¿no? Exacto. Construyendo, sí, o sea, esta podría ser una, o sea, como lo que encontramos que cuando hicimos el blind test de que, pues no sé, está cual todas las chelas y luego la nochebuena que sí sabía como un paso, ahora has de cuenta que la nochebuena la agarras y la haces por cinco o por cuatro en sabores y demás, pero como con los mismos perfiles de sabor. O sea, no, no estás, o sea, no hay nada como raro, extraño en el sabor, ¿no? O sea, lo diferente de lo que espera la gente de una cerveza. Pues sí, la verdad está muy chida. Muy bien. Oye, te voy a preguntar, ¿qué tan cerca está esto de una brown ale o de una… Pues sí, de una brown ale, ¿no? Porque siento que tiene sabores como más parecidos a una brown ale que a otro estilo de cerveza. ¿O con qué otro estilo de cerveza lo compararías? O bueno, que sea su vecino, su vecino cercano. Yo podría ser contra una IPA inglesa. Una IPA, pero sí, pero tradicional. O contra una Red Ale. Está como en el centro de… Como este… A mi punto de vista, creo que está como en esta zona bizarra de que hay gente que le gusta y siempre dice, ah, güey, las Beatles son buenas, o las Red Ale, ah, son buenas, pero no son estilos que constantemente vas a pedir, ¿sabes? Porque tampoco hay tantos. Tampoco hay tantos, pero porque tampoco son tan interesantes. O sea, son buenos, pero no tan buenos como otras. O sea, va a ser difícil que una cerveza de este tipo te huene el cerebro, así de, güey, esto está loquísimo. No. A lo mejor no. Cumplidoras todas. Cumplidoras. Pero entonces, una Brown Ale, aquí hemos probado Brown Ale, no, es la Aldersbacher, ¿verdad? Ya ni me acuerdo. Pero esa era de trigo, ¿no? No. Era una Dunkel. Era una Dunkel. Era una Dunkel, pero esa es una Dunkel. No, Brown Ale creo que no hemos probado aquí. Creo que no. Y puta, yo hace añísimos no pruebo, pero añisisísimos. Es que yo tengo la idea que son como un poquito más… Como este perfil de sabor, nada más un poquito más acaramelados, un poquito más intenso. Es que la verdad es que no me acuerdo. Porque, a ver, esta creo que está como entre una… o sea, es la base como… parte de las maltas las puedes utilizar a diferente combinación y un poquito más de lúpulo y te vas a una IPA tradicional inglés. O esta misma base con los caramelos y todo y nada más le echas una malta tostada y ya te fuiste a Porter. Ok. O, no sé, a lo mejor le pones una Malta Victory o algo, una Biscuit o algo un poquito más tostadito, pero sin llegar a ser una cerveza completamente oscura, una chocolate de color un poquito menos tostado y le haces una Brown Ale. Entonces, creo que es la base de muchos estilos. Con razón le encuentras similitudes a otros estilos. Exacto. Órale. Yo creo que para el próximo… el próximo es que probamos una chela y que traernos una Brown Ale o algo así, ¿no? O una Red Ale. Aquí no hemos probado Red Ale tampoco. La Red Flanders, la Luchez. No, pero esa no era Red Ale. Era Sour, ¿no? Sí. O sea, son las Red Flanders. Bueno. Pues sí, a ver. O sea, de antaño así, Red Ale estaba la Stripe, ¿no? Y la Newcastle. Red Stripe y Newcastle creo que eran Red Ale. Pero bueno. Red Stripe es de Jamaica, ¿no? Ah, tienes razón. ¿Quién sabe, güey? No sé, bueno. Hay que buscarlas. Hay que buscarlas, hay que traer algo diferente. Ay, güey, de Red Ale, la marea roja de… Ese es Red IPA. Bueno, pero… No es lo mismo, güey. No deja de ser Red Ale. Pero no es lo mismo, güey. No, pero bueno… Qué buena chela, por cierto. Qué buena chela. Prueba, prueba. Está así. Súper, súper, súper recomendada esa marea roja de Agua Mala. En fin, amigo. Creo que… A ver, yo ya no tengo mucho más que decir de esta chévere. Yo tampoco. Creo que es un buen momento para que pasemos a los ratings de detrás de la barra. De la barra. Me faltó mi jingle con pollito, pero bueno. Bueno, te necesitamos. El podcast no es lo mismo, sí. Muy bien. Pues si quieres, me arranco con Drinkability. Dale. Sí. ¿Qué te voy a decir? Esta cerveza, como ya lo platicamos, cumplidora, fácil de tomar. Pareciera… O sea, al principio dije, voy a tener un buen de carbonatación, sí. Resbaló súper, súper, súper fácil y son sabores como muy amigables, muy tradicionales. No veo a mucha gente que esto le cueste trabajo tomárselo, la verdad. O sea, a menos que no te guste la cerveza. Y si no te gusta la cerveza, pues ¿para qué compraste esta? Entonces, sí, ¿no? O sea, literal. Yo le voy a poner un 4.5 de Drinkability. ¿Cuánto? 4.5. Ok. Ahora, este Drinkability, o sea, yo hay veces que digo, ah, es que esta está muy fresca y pasa muy rápido. Y como… Es que esta también me pasó muy rápido, pero con un tono de sabores diferentes, pero igual de fácil de tomar. Pero estamos saliendo de trabajar, yo creo que esto también. A lo mejor porque llevo 8 horas en la oficina y la cerveza me cayó muy bien. Exacto. A lo mejor estoy un poco sesgado, pero… Está bien. No, 4.5 nada más por… Bueno, chance le hubiera podido poner 4 por el sabor, este sabor del centeno, que está un poquito diferente. Que a lo mejor no le gusta a la gente, pero ya le puse 4.5 y ya lo bajaré. Sí, a ver, yo no me voy a ir al 4.5, yo sí me voy a ir al 3.5. Creo que es muy bebible, pero justamente como que no es tan fresca, tiene algunas notas diferentes. El amargor es un amargor específico, un poquito más como concentrado en la parte de atrás de la lengua. Y a ver, tampoco creo que a la gran… O sea, no creo que a toda la gente le pueda llegar a gustar. Entonces, por eso 3.5. Muy bien. Muy, muy bien. O sea, síguete con el overall ya. Yo overall, puta, me gustó mucho. Sí le voy a dar el 4. Se me hizo súper interesante. Trabajar con centeno es bien complicado porque puede llegar a ser overpowering. Y nada, o sea, me recordó… O sea, se me hizo muy apegado al estilo original y 4. Muy bien, pues yo puedo decir que ya después de que me acabé esta segunda copa, en efecto, sí me acordaba muy bien a lo que sabía. O sea, como que sí me acordé y ya después de haberme echado dos de estas, la verdad es que también me gustó bastante. A lo mejor no es mi estilo el que más gravito, ¿no? O sea, no es mi IPA fresca y así, ya sabes, pero la verdad me gustó bastante. Yo también le voy a dar un 4. Cumplidorcísima. Pácil de tomar. Sabores interesantes. Un poquito diferente. Dentro de este sabor como más tradicional, sí tiene ese como estos notas que te hacen decir, ah, no es una chela YX como cualquier otra, ¿no? Este, ahora, como dijimos, probablemente una de estas chelas nunca te vaya a volar el cerebro así de, ¿qué está pasando aquí, güey? Porque es muy como apegada a lo tradicional, ¿no? Entonces, por eso le voy a poner un 4, que es una muy buena calificación en mi lista, pero bueno. Sí, güey. 4 corcholatas. Pues nada, creo que Paracaidista lo volvió a hacer. Una vez más. Tiene, tiene, a ver, Adrián conoce a muchísima gente en el medio, ha probado miles y miles de cervezas, conoce muy bien los diferentes sabores y todo, y sabe detectar cuando una cervecería lo está haciendo bien. Y sabe seleccionar con quién hacer sus colaboraciones y por lo general, bueno, hasta ahorita yo no le he encontrado una colaboración mala, entonces. Yo solamente, pues he probado esta y la, la de Morenos. Que, que por cierto, ahorita que estuve en el bar, la Pepino Latte, te la sirven con el vaso escarchado, con la misma sal de habanero. Qué rico. Qué locura. Qué locura. O sea, como si fuera una michelada casi, casi, pero es nada más el escarche con la chelita. Güey, sacaron una sour con avellana y chocolate. Sour con chocolate. Yo tampoco tenía muchas expectativas. Créanme, créanme. Sour con chocolate, puta, qué rico, güey. Bueno, qué raro. Rarísisísimo. Pero sí la podrían probar, ¿eh? Bien. Pues vayan, porque seguramente ya no tienen muchas. Y bueno, habrá que esperar. Ojalá ahora sí venga Adriana a grabar. Lo estaremos esperando próximamente. Capítulo en colaboración con Paracaidista. Exacto. Y bueno, ya hay un video donde se compromete, ¿no? Pero bueno. Si ustedes no vieron ese video, no vieron Horacio hasta el moco haciéndolo. Bien. Bien. Pero bueno, en fin. No queda nada más que agradecer que se hayan quedado hasta este punto. Invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Detrás de la Barra MX. Y pues nada. Nos pueden encontrar en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify. Todos lados. Detrás de la Barra MX. Y como saben, siempre los queremos invitar a que se unan a nuestro servicio al Discord. El link lo pueden encontrar en la descripción de este podcast. O sea, que nos estén escuchando. Y pues bueno, no se olviden de darle like a este video. Tocar la campanita para que les notifique cada vez que subamos nuevos videos. Y... Darles su buen share, ¿no? Compartirlo con todos sus amigos. No, a ver. A ver, cuéntenos. Y estaría bueno que nos contaran si les gusta mucho este estilo. Si lo han probado o no. Si les interesaría. Y cuáles han sido sus experiencias, ¿no? Me parece muy bien. Y sin más por el momento, nos estamos viendo Detrás de la Barra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!